Ren, ven. Ren, me dijeron que te extrañaban el video pasado. ¿Tú los extrañaste? ¿Los extrañaste o no? ¿No? Amigos, bienvenidos a una nueva reseña, donde ahora vamos a hablar de esta nueva película que se acaba de estrenar cines, al menos aquí en México. En Estados Unidos también salió en HBO Max y esta es Judas en The Black Messiah o Judas y el Mesías Negro. Esta nueva película es protagonizada por Daniel Kaluya, Laquit Stanfield y Jesse Plemons. Y fue dirigida por Shaka King, que es prácticamente su debut como director, al menos en Hollywood. Y está nominada a seis premios de la academia, entonces podremos decir que es un poco parte de estos caminos a los Oscars. En cuanto a las reseñas que van a ver aquí en el canal. Y entre esas nominaciones están Mejor Película, Mejor Actor de Reparto a los dos, a Daniel Kaluya, a Laquit Stanfield. Mejor Canción Original, Mejor Guión Original y Mejor Cinematografía. Esta película cuenta la historia de Bill O'Neill, interpretado por Laquit Stanfield. Y cómo se unió o fue reclutado por la FBI para infiltrarse al Partido Pantera Negra, que estaba situado en Chicago, en Illinois. Y era liderado por Fred Hampton, que es interpretado por Daniel Kaluya. Y bueno, tal vez no está de más mencionar, pero esta película fue, está basada en hechos reales. Todo esto se llevó a cabo en los años 60's. Y en ese tiempo, la FBI había declarado al Partido Pantera Negra como una de las amenazas más grandes para la seguridad interna de Estados Unidos. Y bueno, no es spoiler porque es un hecho histórico, pero esta película cuenta cómo Bill O'Neill, tratando de librarse de una sentencia que iba a tener, formó parte o fue parte muy importante de lo que terminó siendo el trágico y la verdad infame asesinato de Fred Hampton. Tal vez se enteraron cuando anunciaron las nominaciones a los Oscars, pero una de las grandes controversias fue que nominaron tanto a Kaluya como a Stanfield a Mejor Actor de Reparto. Incluso creo que fue Stanfield que tuiteó, subió una foto a Instagram como que sorprendido de que al menos ninguno de los dos haya sido nominado a Mejor Actor Principal. Y la verdad es que al ver esta película sí puede ser entendible por qué la academia tuvo ahí un conflicto en dónde nominar a cada uno, porque la verdad es que el guión le da la oportunidad de brillar a ambos personajes. No se siente que uno sea más importante que el otro, pues termina enfocándose en ciertas partes en la historia de O'Neill, desde su perspectiva y en ciertos momentos desde la perspectiva de Fred Hampton. Y cuando les digo que les da la oportunidad de brillar, es brillar, porque los dos entregan, yo a mi parecer, la mejor actuación de sus carreras. Lo que hace, creo que principalmente Kaluya se transforma completamente en el personaje de Fred Hampton. No solo, la verdad no se parece tanto físicamente, pero su manera de hablar y dar discursos. Si buscas en YouTube o en Google, donde sea, te das cuenta de lo estudiado que fue el trabajo de Daniel Kaluya. Y bueno, Stanfield nos da la otra cara de la moneda, que es este personaje de Bill O'Neill, o esta persona, esta figura de Bill O'Neill, que estuvo infiltrada en el partido. Y cómo tiene este conflicto interno de que en ciertos puntos llega hasta él creerse lo que está diciendo, sentirse parte del partido más que de la FBI. Y esto se ve incluso en una escena donde le dicen, suenas como un Pantera Negra, pero le dicen, está bien, te estás metiendo y estás haciendo tu papel. Pero a él se le ve este conflicto en muchas escenas y lo actúa muy bien. Cómo no sabe si ya se la está creyendo o se está sintiendo parte de este grupo o no. Lo que sí es que creo que brillan tanto estos dos protagonistas, que en ciertos momentos el guión puede hasta sufrir cuando no está ninguno de los dos. A veces como que se enfoca un tanto en ciertos personajes o miembros secundarios del partido Pantera Negra, o en algunos personajes del FBI, se puede llegar a sentir lo que algunos llaman como lenta, como que agregan muchas escenas que tal vez sientes que no están moviendo mucho la historia principal y solo te deja ganas de ver más estas dos actuaciones tan increíbles que puedes como desesperarte un poquito. Esto principalmente en el segundo acto. Pues aquí es donde vemos más estas escenas que no se siente que añadan mucho. El primer acto establece muy bien la situación y los personajes te da, si no los conoces, te da a conocer quiénes eran. Y el tercero es donde ya da frutos todo lo que estás esperando que es. Pero siento que antes de ese tercer acto no se profundice demasiado en el verdadero papel que tuvo Bill O'Neill en lograr que la FBI hiciera lo que hizo y matara y se infiltrara en este grupo. Y entiendo que quieran mantenerse apegado lo más posible a la historia real, pues está basado completamente en hechos históricos, pero sí en sus dos horas de duración. Se siente que hay una que otra escena que fácilmente pudo haber sido removida, o simplemente que no se enfocaran en personajes porque en dos horas tal vez no es suficiente para conocer a todos los miembros del partido y que sepamos cuál es su rol y por qué son importantes o fueron importantes. Entonces eso hace que tal vez no te intereses mucho o lo suficiente en estos personajes secundarios. Ahora, no quiero decir que todos los personajes secundarios sean malos, también está el personaje de Jesse Plemons, que es este agente del FBI que es prácticamente el que recluta a O'Neill. Y otra vez nos demuestra que es un gran actor, ya lo hemos visto antes. Tuvo un gran papel recientemente en I'm Thinking of Ending Things. Solo creo que le falta un buen agente que le consiga estos papeles protagónicos de Hollywood porque uno se lo merece y dos ya nos demostró que puede cargar con una película. Entonces me gustaría ver más de Plemons. Y pues el suyo sí es uno de los mejores personajes secundarios que nos da esta película. Tengo que decir que me espera un poquito más de esta película. Esto no quiere decir que sea malo o aburrido o lo que sea, simplemente creía que iba a ser una obra maestra y tal vez no fue así. Puede que vaya a ser muy comparada a lo que fue Black Clansman hace no mucho por el tema de un infiltrado en un grupo de cierta ideología. Obviamente un grupo muy diferente. Si quieres compararla con esta película, no creo que te vaya a sorprender. Es más histórica, es más enfocada en personajes, no es tan digamos entretenida o movida, divertida. Igual sigue siendo una de las mejores películas del año. Un gran debut directorial de Shaka King y de las mejores actuaciones que vas a ver este año. Que no te sorprenda que alguno de los dos gane ese mejor actor de reparto. Y es por eso que le doy un 8. Judas y el Mesías Negro toca un tema bastante relevante hoy en día. Creo, podría decir, tan relevante hoy como lo fue en su tiempo en donde está situada la película en los 60's. Y creo que es algo que muchos, al menos aquí en Latinoamérica, tenemos que ver. Porque normalmente Hollywood no nos muestra a las historias de personajes como Fred Hampton. Se enfoca más en los movimientos que fueron de Malcolm X, de Martin Luther King. Y pues Fred Hampton no solo tiene ciertas inspiraciones de estos dos personajes. Sino fue alguien que es casi tan importante como lo fueron ellos. No en nombre, sino en esta revolución social que hubo. Y por eso es que creo que sea tu tipo de película o no, todos la deberían de ver. Si tienes la oportunidad, ve a verla. Está en cines. Obviamente con todas las precauciones del mundo, por favor. Si no te sientes seguro, no vayas, no vayas, no vayas. Puedes ir. Si está bien la cosa en donde tú vives, ve a verla. 100% vale la pena. Es una gran película. Y la vas a escuchar de ella en la noche de los premios de la academia. Y bueno, si tú ya la viste, platícame qué te pareció. Si no la has visto, dime. ¿Piensas ir a verla? ¿Crees que es de esas películas que te va a hacer regresar a los cines o no? Otra vez con precaución. ¿Crees que se lleve alguna de sus seis nominaciones a Oscar? Yo personalmente creo que se va a dar mínimo, mínimo una. Pero bueno, quiero que me platiques aquí en los comentarios, aquí abajo. Si no, también me puedes seguir en redes sociales. Aquí te la estoy dejando. O aquí, no sé bien de qué lado, perdón. Pero sígueme, ahí podemos platicar más de esta película, de otras películas, de lo que quieras. Y pues nada, nos vemos en el próximo video. Bye.